El acorde de mi bemol mayor está formado por los siguientes intervalos o distancias. Tenemos en primer momento la tónica que viene siendo mi bemol, tenemos también la tercera mayor que viene siendo sol y tenemos también la quinta justa que en este caso es si bemol. De esta manera se consigue el acorde de mi bemol mayor entendiendo también las diferentes formas en que se consigue es decir, en esta especie de acorde.